Que se haga una selección de personal desde un perfil social, humano, que podamos tener en este centro de capacitación. Por eso vamos a hacer el centro de capacitación y enlace laboral, que ahí se esté determinando. Y hay muchos vecinos, y la verdad es que es gente buena que quiere trabajar y que necesita ese tipo de empleo cerca de casa. Que podemos también trabajar una propuesta de generar espacios para los creadores que hay en esta delegación. Hay gente que pinta, que toma fotografía, que hace libros, que escribe y que puede generar... Imagínense que en sus hoteles, en sus restaurantes se abran como especies de galerías. Y ahí presentemos, a través de incluso la participación de la comunidad artística. Julieta Agurrola nos decía, ¿por qué no recobramos el programa de Leo, luego existo? Y nos vamos a las plazas públicas, a los restaurantes, a los hoteles, a presentar la literatura de los contemporáneos. Entonces, si abrimos esa puerta, le van a abrir un ingreso a los creadores culturales. Y por supuesto que eso también construye relaciones humanas distintas. Cuida el tejido social y crecemos todos. Eso es una tarea que puede ser muy provechosa. También podemos potenciar la cultura gastronómica de esta delegación. Buena ley, cuidando los espacios públicos. Pero podemos hacerlo y potenciar lo que cada restaurante puede ofrecer. Podemos hacer ferias gastronómicas prácticamente cada mes en esta delegación. Sin problema que eso ayude también cuidando las formas, cuidando lo que significa la comunidad. Pero podemos desarrollarlo. Podemos también, y es muy importante para mí, que generemos una atención directa. También una oficina de atención personalizada. Incluso he estado pensando en que lo podemos hacer por las diferentes categorías. De lo que significa la actividad hoteleros, restauranteros, industria farmacéutica. Todo lo que puede implicar que sea un contacto directo. Eso va a ayudar también a que se agilicen las cosas. Hay que revisar los horarios de carga y descarga en el centro histórico. Eso es importante. Porque también este proceso de poder llevar los insumos, los materiales, la materia prima, debe de coadyuvar con el proceso de vida del centro histórico. Y por supuesto también atender a la realidad de los empresarios y que eso ayude a todos. Vamos también a ver la separación de residuos sólidos. Eso es algo muy importante en restaurantes, hoteles, en todos los negocios. Y cómo podemos organizarnos mejor. En esta delegación levantamos 1.300 toneladas de basura todos los días. Todos los días, 1.300 toneladas. Por supuesto que otras tantas se nos quedan en la calle. No ha sido posible sensibilizar a todos los que tenemos que sensibilizar de que ya no tiremos basura. Vamos a organizarnos con 33 equipos, uno por colonia. Cada equipo va a tener al menos 30 compañeros de trabajo. Se van a llamar inspectores cívicos. Que van a estar trabajando todos los días. Y no tenemos que gastar, es más bien reorganizar el recurso humano que tenemos en la delegación. Los trabajadores. Vamos a convencerles a ellos para que, por supuesto, cuidarlos. Para que nos ayuden en 33 equipos. Todos los días recordándole a la gente, no tires basura. Ya hicimos un acuerdo, ya revisamos la parada del camión, el horario, el domicilio, donde tiene que estar. Ahí hay que llegar con la basura ya separada. Que le recuerde también a nuestros vecinos, levanten las heces caninas de sus mascotas, porque eso también es muy importante en esta delegación. Y por supuesto, que podamos revisar cómo, entre ustedes y nosotros, podemos mejorar la recolección de los residuos sólidos que hay en los giros mercantiles. Eso también le ayuda a nuestros trabajadores. Pero que lo hagamos de manera más organizada, más ordenada. Vamos a trabajar también el cuidado y el uso adecuado del agua. Eso es muy importante. Eso también es hablar de futuro. Si cuidamos el agua y el uso adecuado en los giros mercantiles, les decía, aquí 4 millones de personas, por supuesto, que consumen. Nosotros decimos que hay que pensar muy bien esta política de repoblamiento del centro histórico, porque ya tenemos 4 millones y medio todos los días. Y medio de los que vivimos aquí y 4 millones que vienen diario. No sé si sea muy adecuado en términos del uso de los recursos naturales, si todavía le quieras meter más habitantes a esta delegación. Los centros históricos, las ciudades centrales en otros países, ya no tienen mayor crecimiento poblacional. Se conservan, se cuidan, porque son una fuente de atracción y de ingreso económico a través del turismo. A mí me parece que esa debe ser la disposición para la ciudad central, que es esta delegación. Vamos a trabajar sobre ello. Vamos también a hacer esta revisión compartida del programa delegacional de desarrollo urbano. Vamos a trabajar un programa muy importante, protección civil, se requiere. En esta delegación hay tres fallas geológicas. En esta delegación los temblores se sienten 20 veces más que en el sur de la ciudad. Y bueno, pues por supuesto que, incluso como dato histórico, los sismos del 85 significaron una afectación en 40 kilómetros cuadrados. La mayor afectación estuvo en 40 kilómetros cuadrados. 32 de esos kilómetros cuadrados son de la delegación Cuauhtémoc. Entonces vivimos en un área en donde tenemos que recordar lo que eso significó y estar listos para que se revise y se actúe de manera oportuna. Y finalmente queremos proponerles reuniones trimestrales para que vayamos evaluando cómo estamos caminando y por supuesto nosotros como servidores públicos también brindamos cuentas. Y hacerlo de manera personal. Por supuesto me acompañaré del equipo de gobierno, pero que lo hagamos de manera personal para que eso pueda también resolver la comunicación directa. Son 14 temas que forman parte de un programa, de un proyecto de vinculación con la economía más importante de la delegación, los servicios y el comercio. 70 centavos de cada peso de la economía local están ahí. El comercio genera otros 11 centavos y la industria que ha venido transformando, sirviendo a menos, genera 10 centavos. Otros 10 centavos están en otras cosas. Pero eso es lo que significan los servicios y el comercio en esta delegación. Somos eminentemente una economía de servicios y tenemos que hacerlo todavía mejor, entre todos. Eso es lo que me gustaría comentar con ustedes. Muchas gracias. Pues bienvenido y gracias. Es muy interesante todo lo de la delegación que tiene y viene bastante bien preparado. Yo creo que... ¡Gracias!